Y por qué no, sería lo otro, ¿no? ¿Por qué no hablar de esta película? DD5 Espacio Muerto Estuve buscando opiniones, encontré esta, a ver si... Para que ustedes sepan de qué estamos hablando, esta es una muy mala película Dice que si alguien del octavo pasajero y la cosa salieran de fiesta a pillarse una mangada colosal entre alcohol y coca DD5 Espacio Muerto sería la resaca del día siguiente Una de pasar la tarde agarrado a la taza del water Eso es un poco una de las definiciones que yo me la marqué porque dije, esta definición es espectacular Ya me imagino dejando el hígado, no Esta película no es serie bella a esta altura, es serie Z Z, Z ¿De qué trata? Bueno, Espacio Muerto Trata del comandante Steve Krieger Piloto espacial, llega junto con su robot a un planeta llamado Faebón Tras escuchar una llamada de socorro El peligrosísimo virus DD5 ha azotado dicho mundo Así que los científicos allí establecidos han creado una vacuna para destruirlo Por desgracia este antídoto al contacto con el virus se va a convertir en la forma de vida más espantosa e imaginable Un auténtico devorador de hombres Lo más insólito de esta película es como matan a la bestia La bestia se come a nuestro amigo Brian Cranston Quien se puso la cura y es asesinada así Brian Cranston entrega su talento para el cine y destruye la película de serie B Al menos creo que ese es el simbolismo Es genial esta película Esta debe ser una de las peores películas Pero a ver, básicamente ¿Qué les puedo contar de esta película? Esta película tiene a este joven Brian Cranston que estaba empezando Tiene a Mark Singer haciendo del chat de la época Básicamente está escapando en su nave con su robot La nave es una porquería Termina destruyendo unos piratas que nunca te cuentan quiénes son No te cuenta nada de este universo, no sabes, no importa Y en un momento llega a este planeta porque están llamando Es como un ranger, una cosa así Es como Walker, Texas Ranger versión Mark Singer Y decide Bueno, baja al planeta Y se encuentra con el personaje de Brian Cranston Todo claro, esta película es de Roger Corman En su infinito Su infinita hambre de copiar a alguien Él quería ser su alien Dijo, voy a hacer una película de alien Voy a plagiar a alguien Porque estaba caliente con Ovanon Porque no lo dejó producir a alguien El octavo pasajero Así que este es uno de los múltiples intentos que él hizo El tema es que cuando llegan descubren de que bueno Este virus que sale de un huevo, una piedra Hizo mutó a una de las personas y se convierte en un monstruo Mismo caso de alien Los trajes son ridículos, el androide es irrisorio Prácticamente ni se mueve O sea, no sé En teoría es el Digamos, tiene puntería y dispara Y es como el apoyo Pero es tan lento que no sé Cuando te va a disparar ya te pegaron 40 tiros La escenografía es Terrible Este es el monstruo Se ve bastante bien a veces A veces se ve bastante mal Algunos los mata de un zarpazo A Mark Singer, no O sea, Plot Armor, obviamente Vean un poco lo que son los fondos No, tuvo que hacerla ultra oscura Porque no, así no se notaba Creo que este es lo mejor que puede Este es el robot Mark Singer mirando a la nada Diciendo que estoy haciendo con mi vida ¿Por qué? No Película muy entretenida Hay un momento que se cae Mark Singer Y se lastima Se cae Está trepando una montaña Y se cae Se lastima Está buscando este animal Terrible Y bueno El androide se sacrifica por su amigo Y Mark Singer llorando Diciendo Es mi amigo Es mi amigo Como Lando y la robó En solo Bueno, igual Es mi amigo No Está matando a mi amigo Las armas Están solamente para disparar Porque no lastiman a nadie Las actuaciones son buenas O sea Los actores hicieron todo lo que pudieron Le metieron Yo estoy seguro Que todos le metieron ganas Lo que pasa Que no hay argumento Si no hay argumento No hay ganas que valgan Era bueno El robot en realidad Es uno de los personajes Que más me agradaron Pero claro Están muy mal hechos No Y bueno Y lo mataron Se murió Pero después revive Al final de la película Revive Voy a dejar acá En toda su gloria El tema es que bueno Lo tienen que matar Y lo que descubren Y lo que descubren Es este virus Entonces El virus Deciden Primero se lo inyecta Está herido de muerte Brian Cranston Y dice Entregame al monstruo Porque no se podía mover Y se deja comer Y empieza a afectarlo Y empieza a morir Y luego viene Mark Singer Y le tira unos tiros más Con unas Unos dardos Era la manera más Más sosa Que tenías de matar A un monstruo Y los terminan matando Y hay A ver La nave De combate Esto Esto es terrible La nave de combate De Mark Singer Tiene un jacuzzi Bueno Termina Él con la chica Esta en el jacuzzi En la nave espacial Mientras el androide Está manejando la nave Que voy a decir ¿Qué tiene Por qué tenés Un jacuzzi En tu nave espacial? Le estaban pagando Bien Se ve ¿No? Te hablan un poco De que hay Como una especie De gobierno Para las colonias Pero no No exploran mucho No No le importaba A Corman Entonces Esta es Es una película De monstruos Tal cual ¿No? Si quieren ver Una película Serie B Serie B Posta Malos efectos Trama Muy simple No sé Que es mala La trama Pero es Ultra trillada No 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 es erótica No 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 es como La que vimos Ayer No No Que tampoco Era Pero la transformó Corman Bueno Bueno Si ustedes quieren Ver algo De cine B De monstruos Tradicional Sin esperar nada Ver A Cranston Sufriendo A ¿Cómo es que se llama? Mark Singer Sufriendo Y a todo el resto Del elenco Sufriendo De rehenes De Roger Corman En una película Vean esta película Veanla Sin esperar mucho Y se van a entretener Son 80 minutos Creo que la película está Nada La van a pasar bien Se van a reír Y demás ¿Cómo es que se van a reír